Es indiscutible La belleza del universo Digan amén Es indiscutible La belleza de la luna Es indiscutible La belleza del sol De las estrellas Del universo Es indiscutible La belleza de la tierra Pero hay un creador Detrás de toda esa belleza Y ese se llama Dios Ese se llama Dios Si la belleza te sorprende Te debe de sorprender más El día que conozcas a Dios